El presidente de México hizo un descubrimiento de hilo negro. El presidente aseguró que las organizaciones criminales están mejor capacitadas, mejor equipadas y con armamento altamente sofisticado. Pues creo que llevan la delantera los criminales, sobre todo las organizaciones, sobre las fuerzas policíacas en este país o a veces hasta el ejército o la marina. Y es que aquí ya se había señalado que no es una guerra abierta. Muchas veces no sabes ni quién es tu enemigo, puede estar a tu lado. Y en este caso, por eso se utilizaron mucho las autodefensas, por eso sirvieron mucho, porque eran los que ayudaban a identificar al enemigo. Antes ni siquiera se sabía y hasta esa ventaja, aparte de todo el armamento de punta, de más sofisticado, tenían esa ventaja, ¿no? El ser clandestinos, el ser invisibles. Pues ahí está un tal reina, efectivamente el gobierno federal estaba actuando con la confianza de que el gobernador hiciera su tarea y este hombre llegó a sustituir al gobernador en Michoacán. Y mira nomás, la iglesia en manos de Lutero, decía una frase, vieja. Encontramos un México agraviado desde el inicio de este sexenio, metido en una grave inseguridad y violencia, pero también de rezagos de víctimas, de olvidados, de injusticia, lo que significa un problema enorme, un problema único en el mundo. Este discurso ya correspondió a Jesús Murillo Karam, que es el procurador general de la república, pero fíjense cómo lo dice, señalando que cuando ellos llegaron, ya el pastel estaba. Bueno, pues, ¿quién les manda agarrar un caso en las últimas, que ya estaba tan avanzado de cáncer? Sí, porque no lo descubrieron el primero de diciembre. Se sabía desde mucho antes, sobre todo ellos que estaban ya en el juego del poder. Desde el inicio del sexenio, encontramos un México agraviado, metido en una grave inseguridad y violencia, con olvidos de víctimas, de injusticia, lo que significa un problema de enorme complejidad y envergadura. Ah, bueno, pues, ¿a poco querían encontrar las facilidades de todo ya? ¿Está hecho? Pues no, claro que no. Es como rentar una casa y la rentas como está. Tú te encargas de cambiar sistemas, de arreglar la luz. Por seis años la vas a rentar. ¿La quieres? Así como está. Y la mejoras tú. ¿No la quieres? No la rentes. El discurso es muy bueno, pero para el interior, para sensibilizar a los que toman las decisiones, no para justificar lo que no se ha hecho. Bueno, pues, así las cosas van a luchar ahora, ya salieron con otra novedad, otro hilo negro. Van a luchar contra el crimen en alta mar, desde las olas. A ver, mira. El buque patrulla, construido en el astillero marina número uno, que la Armada de México tiene en Tampico, inició operaciones. Mitla se llama. Mitla es una zona arqueológica dedicada a los muertos. En Oaxaca. No, creo que es Veracruz o Oaxaca. ¿Sí, Oaxaca? Sí. Mitla se llama el barco este. Bueno, no sé, dice buque, patrulla, qué tan grande, qué tan bien armado esté, qué tan provisto de velocidad en aguas marinas. No es muy, muy grande, pero estaba escuchando que puede llevar 18 tripulantes, o sea que no debe ser. Pero qué armamento. Pues. Qué capacidad. Es un guardacostas. Está armado. Sí, pero. Ejidio Torres Cantú y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz encabezaron la ceremonia. Y la secretaria de salud, Mercedes Juan López, fue la madrina del buque. No, pues estuvo muy espectacular el arranque. Vamos a ver la efectividad. ¿Y le rompieron botella de champán? Sí. Pasaron la imagen en donde le rompen la botella. Pues así se hace por costumbre, ¿no? Sí. Nada más usó sidra de huejo, tzingo. Dijeron, no, mejor nos tomamos el champán. Tercer mundo. El orgullo de la institución. Reconocimiento al personal patrullero que participó en la construcción de la unidad. Está bien. Y que van a hacer más para tener más capacidad para vigilar las costas. Y lo negro. La puerta de entrada para armas y drogas y muchas cosas siempre fue por tierra, en la frontera. Se hicieron operativos, hubo estrategias, se cambió todo el personal. Y las costas, mientras, eran la segunda entrada al país de todo, de armas, de activos, de gente, de todo. Nunca le dieron importancia. La tercera puerta es el sureste de México. No le dan importancia. Y ahorita, bueno, pues ya está esto. Es por aire, tierra y mar como se tiene que blindar México. Pues claro. Pero el 90% de las armas entran por Estados Unidos, por la frontera. El presidente lo sabe. No creo que sea ajeno. Entonces, desde ahí debería venir su reclamo. Se cierra la llave de las armas. No puede ser que sean mejores armados con armas automáticas. ¿De dónde viene? Pues una queja directa, como decía Calderón, a los Estados Unidos. Y a su producción de armas y a su mercado de armas. Y vamos a ver si entonces los grupos se siguen armando. 76 años tiene Marcelino Mena Martínez de Coyoacán. Se pronuncia Oaxaca, no Oaxaca. Otra cosa, en el gobierno hay gente que pasa información hacia afuera y hacia adentro. Así no se puede gobernar. ¿Qué clase de información nos dice? Además de Oaxaca, Michoacán. Hay algunos que se llaman diptongos. Que son muy, muy peligrosos para quienes están tomando la palabra. Porque como son dos vocales que se pronuncian en una sola emisión de voces. Sí. Y Tzmo. Pero, o sea, no creo que dañe grandemente. Aunque sí, tomaremos en cuenta su sugerencia. Esa de Tzmo es una complicación para muchos de nosotros. Bueno, desde la niñez. Te cuesta algo de trabajo. De 62 años, Fernando García Hernández de Benito Juárez. Viví en Estados Unidos. Aprendí acerca de armas. Debo preguntarles, si compro un arma, ¿puedo traerla en la guantera? ¿Ante quién debo registrarla? Ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Licencia para portar armas. No para poseer. Son dos distintas. Porque la quiere poner en la cajuelita de su coche. Puede demostrar que él tiene recorridos o zonas peligrosas que su trabajo lo requiere. Sí. Sí. Gracias por ver el video.